Pero digamos, o sea, de vuelta, a ver, parte de la vida es, te puede ir mal también, es parte del proceso también, o sea, la vida, o sea, es parte, a ver, el tema es que vos seas el responsable de tu vida. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué vos te crees más que el resto? Yo no me creo más que nadie. Sí, porque me llamaste chorra que te quiero manotir el bolsillo y vos no sabés cuánto cobro yo ni cuánto tengo en mi bolsillo. Bueno, ese es el punto, ahí estás. Y otra cosa que te voy a decir antes de que hagas un duro, luego no, porque después empezás a hablar y me dejás terminar. Me dijiste que no estoy preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos, que me llamó chorra, me quiso decir como que no estaba preparada. Me dijiste violenta, me quisiste poner un arma en la cabeza como ejemplo, divino tu ejemplo, divino, muy solidario. Y encima me trataste de manotearte el bolsillo. Bueno, a ver, hay un montón de errores conceptuales que vos tenés. Primero lo que te voy a explicar es que es independiente, digamos, que tengas más o menos plata esto. Es una cuestión de valores morales. Es decir, el liberalismo, ¿sí? No es que solamente es superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi reciente charla TED sobre la... No, te estoy preguntando vos, mi ley, no te estoy preguntando vos tu charla o no. Vos, mi ley, ¿por qué te crees más correcto que te quieren manotir al bolsillo? Es el error, te estoy contestando por qué estás equivocada. Es decir, si pudieras escuchar, abrir la cabeza... Pero vos sos el que no escucha. Pero es que no abrís la cabeza, entonces parece que de un lado sale del otro. A ver, a ver si me entendés. Pero también miro. Pero ves, no te das cuenta, no te das cuenta que no dejas terminar. Entonces por eso no entendés, porque no escuchás. Entonces, primero, digo, la superioridad del capitalismo no es solamente cuantitativa. La superioridad del capitalismo, además, es moral. Es decir, es un sistema basado en el respeto irrestricto del proyecto... Acabamos, si vos haces el respeto y... Bueno, lo que pasa es que... Lo voy a retirar, lo dejo con el respeto. Bueno, es que en tu ignorancia no entendés que las propuestas que vos haces son tremendamente violentas. Ignorante, falta de respeto, vos me trataste de chorro a mí, que yo no soy cuanto gran y te pronuncié. Vos, con tu idea de redistribuir el ingreso, lo que no se estás dando cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la ley y del robo. Pero ella no lo ve, pero es que no lo ve, porque no está formada. ¿En qué momento entró la violencia? A ver, ¿qué es estar formado? ¿Pensó en un que vos? No, 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 a ver, digamos, pero ¿sabes qué? Te vendría bien un poco de leer a Hayek, a Míriz, a Zarrota. ¿Quién te dijo vos que yo no leo? Si no lo leíste, entonces no lo sé. ¿Pero quién te diste? Pues, chiquitito, chiquitito, desde una humildad total. Yo creo, a ver, cada uno tendrá sus conocimientos, habrá leído o no habrá leído. Pero creo que igualmente para poder discutir, no estoy de acuerdo al 100% con los conceptos que vierte mi ley, pero me parece que para poder discutirle a mi ley haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... Te voy a enseñar una cosa ¿Les pregunto a ustedes dos? ¿Cómo que no? Yo no estoy... No, muchachos No, pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos Pero vení, vení, Sol Nosotros te apoyamos Todas pensamos como vos Lo que pasa es que no pudimos Pero nos faltan elementos para argumentar Pero pará, chico, alguien que la vaya a buscar a Sol No pasó nada A ver, te soy sincero Para mí